ok este es el vídeo número 192 del curso de fleta podemos seguir adelante estos dos archivos los podemos cerrar los objetos file picker tienen diferentes propiedades como allowed extension salado multiple dialogue title file name etcétera y también hay métodos como que director ipad pfile set save file upload y eventos on resolve on upload pasemos al a la utilidad gestor detector para qué sirve dice que es un control que detecta gestos e intenta reconocer gestos que corresponden a llamadas a funciones de llamadas no nulas si este control tiene content difiere difiere el control hijo para el comportamiento para su comportamiento de tamaño si no tienen content y aumenta respecto al padre al componente padre veamos algunos ejemplos contenedores que se arrastra qué pasa aquí el siguiente ejemplo demuestra como un control puede libremente arrastrarse dentro de un stack a ver bien se puede arrastrar a cualquier ubicación podríamos reproducir este ejemplo gestión detector aquí en la carpeta y utilidad y creamos otra que se llame gestor de texto ahí creamos un archivo in it para indicar que es una carpeta a continuación dentro de gestor de texto ahí creamos el archivo demo 0 1 gestor detector a punto pelle el resto de archivos pueden ser cerrados dejamos únicamente este abierto entonces escribamos import flet y desde flet importamos todo creemos la función main con el parámetro page básicamente necesitamos saber primero el título aquí y decimos devon pan update esta sería la función 1 que tiene el evento drag update event que pasa dentro de esta función que tendremos un contenedor digamos aquí container y la posición la función respecto a x va a ser el valor máximo el valor máximo en 3 0 y la suma de lo que hay actualmente en el en la propiedad coto más el delta respecto a los datos que hay en el objeto event drag update event delta y delta delta y así debe quedar y para el lado izquierdo para la posición en bueno todo es pensémoslo de esta manera tenemos aquí un rectángulo lo que que hay en la esquina superior izquierda es la coordenada cero cero en el eje y tenemos el top y en el eje horizontal el left que corresponde a x este primero corresponde a y listo entonces aquí entonces aquí diríamos container punto left aquí obtenemos el valor de left y le sumamos el delta de x y actualizamos el contenedor ahí llamamos la función update tenemos una función parecida a esta que es un pan update 2 y las operaciones son muy parecidas claro que en este caso afectan a un al control al control que se refiere con el objeto drag update event entonces aquí podríamos esto lo podríamos sustituir de esta manera y ya está y creamos un objeto de gestión detector gestión gestión detector con la siguiente configuración entonces el cursor que debe aparecer debe ser el de ma el de movimiento el intervalo de arrastrar drag interval deben ser 50 milisegundos y en este caso cuando se haga la operación decimos son pan update asociamos la primera función en este caso listo escribamos aquí container gd vg color color punto amber ancho de 50 alto también de 50 y la posición en x y y es 00 y el segundo gestión detector es de esta manera a ver un pan update 2 ok el contenido es un objeto container con este color de fondo azul y un ancho alto de 50 esos objetos los agregamos a la página pero primero deben ser agregados al stack así stack aquí es container y podríamos ejecutar la aplicación utilizando flt app target.main escribamos el comando para ejecutar ese archivo el archivo que está en la carpeta gestor detector y que se llama demo01 gestor detector.py a ver se pueden mover a lo largo, ahí desapareció de pronto por el ancho disponible se pueden mover a cualquier ubicación de la página ahí ya tienen un espacio disponible por eso desaparece tanto por arriba como por abajo ahí ya está un objeto gestor detector tiene propiedad content, mouse cursor que puede ser cualquiera de estos valores drag interval, hover interval y eventos como multitap touch on double tap, on double tap down, etcétera eso es es bastante extensa la documentación para este componente en el siguiente video hablaremos del transparent pointer antes un commit que diga aquí uso de la clase gestor detector control enter control p hasta la próxima